quiero contarles de aloe vera house y esta bebida especial tiene trocitos de aloe vera es una fórmula chilena y está fabricada en china toda la información en www.chileasia.cl y comprando directamente en el centro de distribución en la ley 1109 en viña del mar en la galería mercado o en santiago en bascuñán guerrero 555 local 1 aloe vera house en la galería Nuestros siguientes invitados son amigos, uno de ellos ha venido varias veces con muy buenos datos, nos ha traído restaurantes, nos ha traído gente de cultura, me refiero a Mario Tapia Rey, y también viene Ignacio Vargas Crossley, hombre también que ha estado con nosotros vinculado al tema de los vinos, hoy tiene un programa de radio espléndido, ha estado produciendo eventos también, y se nos había ido de la región, pero retornó. Así es. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a ti. No, gracias a ti por la invitación. Y tenemos dos temas, yo los anuncié al principio y la gente quedó cachúa. Quieren saber qué es Alíño Completo y qué es Sandía Calá. Wow. Ya, partamos por cuál de los dos temas. Partamos por Alíño Completo, que es una cosa que es distinto. ¿Qué es Alíño Completo? Lo que pasa es que nosotros somos publicistas con Mario hace muchos años, y venimos haciendo cosas en comunicación juntos, en comunicación, en marketing, en fin, y hemos hecho un montón de cosas. Un montón de cosas. Y Alíño Completo surge de una especialización casi natural de nuestras vidas, que tiene que ver con generar una agencia especializada solamente en restaurantes. Yo te diría que es la primera agencia de comunicación y gestión integral de restaurantes, que solamente tiene como propósito asesor a restaurantes. O sea, es decir, nosotros no solamente resolvemos el tema de comunicación con un restaurante, porque básicamente tienes que hacer necesariamente o forzosamente un análisis. Es decir, generalmente, cuando alguien pone un restaurante hay mucho de... De improvisación, por ejemplo. De improvisación, es muy romántico, es un proyecto súper romántico. Y generalmente es desde la intuición, que muchas veces es acertada, por cierto. Pero bueno, administraba un restaurante y genera el proceso deficiente. A la chilena. A la chilena, al chilenguey. Echándole para adelante. Claro. Pero es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo. Y ustedes ambos, claro, que tienen muchísima experiencia y vínculos, ¿cierto? En el tema, visto cómo funciona el tema y pueden darle el camino, orientar a quienes necesitan. ¿Cómo se comunican para el niño completo? A ver, Creadis, que es la agencia que yo tengo hace bastante rato, siempre ha trabajado con Ignacio en temas estratégicos principalmente. Y hemos sacado una variedad de productos que están funcionando. Y cuando vuelve Ignacio a la zona, me plantea esta posibilidad de la línea completa, que en ese minuto no tenía nombre, yo le digo, intégrate a Creadis. Y me dice, no, porque aquí no solo viene comunicación y diseño, sino que también toda la asesoría del restaurante. Se pueden entrar en tema de carta, de vino. Todo, todo, todo. Todo, eventos. Desde la receta estándar, ¿qué significa la receta estándar? Significa que efectivamente que lo que tú costeaste con 30 gramos de carne, tenga la merma de los 30 gramos de carne por los procesos y que además se mantenga durante el tiempo con 30 gramos de carne. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, eso requiere una gestión de procesos, requiere hacer reingeniería interna. En algunos casos, hacemos como pequeñas intervenciones, que son, a mí a esta altura el partido son las más entretenidas de la vida. Oye, pero les pregunté, ¿cómo se comunican los restaurantes que nos están viendo? Nosotros no tenemos ningún intermediario. ¿Cuál es el celular? Sitio web, creadeis.cl, aliñocompleto.cl. ¿Hay un sitio de aliñocompleto.cl? ¿Y celulares? Vamos a decir entonces, está aliñocompleto.cl, vamos a dar el móvil también de ambos, el de Mario, es el 9999, ¿cierto? Sí. 8798, ¿ya? Y también está el 993873194, o creadeis.cl, que también es tu correo. Y nos quedan unos minutitos para hablar de Sandía Calá. Bueno, Sandía Calá ya lleva ya como cinco temporadas. En la región tuvimos una interrupción cuando me fui al norte a abrir unos negocios. ¿En Antofagasta te fuiste, no? Tú eras en Antofagasta. En el norte completo, en el fondo. Y la Sandía Calá es justamente eso, escalar datitos, datitos calados. Hacemos un programa en vivo desde restaurantes. Y se emite por la radio Marparaíso, en el 102.5 FM. Todo lo viene de 9 a 10. ¿Y estás moviéndote por distintos lados? ¿Están los dos con Mario? Sí, sí. Está también la Edith, la Ruth de la mano, de la Ruth Founder, que es una de las socias del restaurante a mano, que es una maravilla. Y hay una periodista, la Marcela Landero, que también, que da todos los datos de la agenda, ¿Cuántos capítulos llevan ya en esta nueva temporada? Llevamos dos. ¿Salimos ayer? No, hasta ayer. Vamos los viernes, pero especialmente por este viernes. Ah, sí, pues había grabado antes. ¿Y qué otros lugares se vienen para que estén preparados los auditores? Bueno, estuvo recién los premios Cooking. Capricita y el Lobo. Hubo varios que nos interesaba por cercanía. Ellos salieron del tercer lugar, mejores de la región. Sergio Barroso salió primero. Era nuestro. Era nuestro, ¿cierto? Era el exchefe ejecutivo de la historia de calle, el día de 040, haciendo para Villa. Y en regiones estaba... Que la chilena quiere decir, ha ganado el mejor. Que es muy cercano a mí, porque es de Antofagasta. Es un chico increíble. Están trabajando con el nuevo Antofagasta, que es increíble ese proyecto social detrás de ellos. Y Capricita y el Rojo y Espíritu Santo en Valparaíso. Y Rodolfo Guzmán ganó también. Y Rodolfo Guzmán. Claro, Rodolfo Guzmán. Rodolfo Guzmán viene sembrando y cosechando lo justo hace muchos años. Viene recolectando cositas hace muchos años. Y tiene muchos seguidores que lo están haciendo también de muy buena manera. Así es. Oye, chiquillos, ya. Vamos a reiterar que todos los que están viendo que son restaurantes y necesitan asesoría, ya. Porque la verdad que en regiones es muy... Es justo y necesario. Aquí están los expertos. Para que no se asusten. www. para que se contacten a liñocompleto.cl Y Sandiá Calá, programa de radio, se emite por Radio Valparaíso en el 102.5 FM a las 9 de la noche. Todos los viernes se van moviendo por distintos lugares. Yo estoy convidada, así que ya veo donde va a tocar, que entretenido. Quiero por hoy. Y agradecerles. No, por favor, a ti. Un millón de gracias. Gracias a ti. Yo les voy a contar sobre producciones digitales en la industria gráfica más grande de la región. Y son grandes, pero atienden a los más chiquititos y a los enormes. A todos. Con precios súper accesibles, con la respuesta que usted necesita, desde su tarjetita, su fray, su volante, su letrero, también en la vía pública, su pantalla, todo. Todo con PD Producciones Digitales. ¡Gracias! 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 Si usted necesita un traslado turístico que le lleven al aeropuerto, a un evento, simplemente a carretear. Cabávil, transporte fantástico. Germán Cabezón es muy bueno, siempre es puntual, se ve elegante, usted llega con distinción a las actividades. Tienen este móvil y tienen varios más. Si usted necesita que lo trasladen con un grupo grande, están los buses para más capacidad. a los hoteles, a las viñas, a donde quiera, usted pide y ellos van. www.cabavil.cl es el sitio web, están en Facebook y el teléfono es el 99568-246. 99568-246. Ahí están viendo fotografías de todas las actividades lindas y los lugares que son fotos reales de los distintos tours que realiza Cabávil con Germán Cabezón y su equipo en nuestra región. Miren los lolos ahí que lo están pasando bien. Es un grupo alemán que estuvo de estudiante y Cabávil los llevó para todas partes. Y usted me ve, mire qué rico esto. Esto es una manta de Lourdes-Messon. Pero ¿cómo no va a ser rico echarse esto? Hay distintos tonos, es suavecito. Si quieren la colocas arriba del sillón. Yo ahí me gusta así, abrigadita. Lourdes-Messon en 2 Poniente 376 entre 4 y 5 Norte en Viña del Mar. También están en Santiago. Y toda la información en www.toallaslourdes.cl www.toallaslourdes.cl En Gente, vamos a hablar con nuestra siguiente invitada y es Katherine Urrutia, psicóloga, es terapeuta también en Flores de Bach. Ha estado con nosotros ya antes y hoy día nos viene a hablar de un tema súper interesante que da pie a un libro que está a puertas de salir y ya está terminándole y tiene que incluirle otro tema que ya nos va a comentar cuál es. El libro y el tema es Liberándome del Ex. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente acá. Gracias por venir especialmente a Santiago también a la comunidad. Sí, sí. Pero, bueno, el cariño de la gente la otra vez que estuve me llenaron de cariño, de mensaje, así que feliz, feliz de estar nuevamente acá. Y decir que tú siempre eres invitada habitual en distintos programas de televisión y acá es su casa, por supuesto. Exactamente. A raíz de lo mismo el tema del Ex es un tema, es un temazo para muchas personas que nos pueden estar viendo en este minuto. Esto partió un poco haciendo un curso que se llama Liberándome de mi Ex donde se dan distintos tips desde la psicología y complementando con las terapias de flores de Bach, de relajación. Como psicóloga me he podido dar cuenta que, por ejemplo, en el último curso había una chica que había estado en pareja un año ocho meses y llevaba tres años sufriendo por su ex. Entonces, creo que es demasiado sufrimiento para muchas mujeres, hombres, eso es lo que tú me estabas comentando hace un rato. Es cierto. Pero el proceso se vive muy diferente, ¿no? Sí, muy distinto porque hombres y mujeres tenemos, si bien yo soy súper feminista en la lucha de ser igualitarios, etcétera, pero el cerebro de los hombres es muy distinto al de las mujeres. La otra vez estaba invitada en otro programa en Santiago y justamente estábamos hablando de cómo las mujeres nos fijamos mucho en los detalles, 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 si terminas porque hay una infidelidad, olvídalo, es buscar el detalle, el detalle del detalle, entonces ahí las mujeres nos desintegramos. El hombre, a diferencia, y eso lo comentaba un abogado bien prestigioso es Santiago, entonces él comentaba justamente lo mismo, cuando llegaban a audiencia las mujeres llegaban destrozadas, a diferencia de los hombres que decían la señora me estuvo engañando un rato, entonces lo enfrentamos de forma distinta y eso es un poco el tratar de dar tips, sobre todo esto recordemos que parte de un curso, dar tips que ayuden a un ser humano a enfrentar este difícil proceso. Tú tenías el libro escrito en función de la mujer y ahora le estás agregando el capítulo del hombre, ¿cierto? Exacto, porque en el último curso que hice en Santiago y ojo, que quiero hacer un curso acá en Quinta Región, así que ahí me pueden escribir y podríamos armar algo. ¿A dónde te pueden escribir? A k de kilo m urrutia arroba uc.cl Ahí también está apareciendo tu whatsapp, te pueden mandar un whatsapp también, ¿cierto? Porque me gustaría armar algo acá, me han escrito harto de Quinta Región, sí. Qué interesante. Porque, ¿sabes? El punto principal es enseñar que existen tips, existe una fórmula para poder enfrentar el difícil momento de una ruptura, una separación por el motivo que sea. Las mujeres sufrimos y nos quedamos pegadas a ciertos íconos y los hombres también, aunque esto se ve muy a lo largo. Ya. como te decía en el curso, en el último curso fue un hombre y yo quedé así como creo que todo lo que he hecho es para mujeres. Ahora, tengo que incluirlo. Este curso es liberándote del ex, no necesariamente del marido, el ex pololo, el ex andante, exactamente. Para todo funciona porque yo siento que la mujer se vincula con el hombre que tiene al lado no importando el hombre que tenga, la relación. Exactamente. Los sentimientos son los mismos. El papel es algo que se firma, el compromiso que hacemos las mujeres principalmente, por eso yo me había como abocado mucho más al tema de mujer, pero sí, claramente cuando hay una ruptura se sufre. Yo no estoy diciendo en esto que no vivamos los procesos, hay que llorar, pero no quedarse pegado. Si ya llevas tres meses, cinco meses, un año, llorando por tu ex, ¿no crees que es mucho? Y se puede hacer distintas cosas para poder superar esto, no para andar así, ojo, que hay un problema en Santiago. Liberarse de ex no es salir como la vida loca, living la vida loca. Exactamente, justo, porque en Santiago me comenta una panelista de un matinal me dice, bueno, yo mis ex los libero sacando un clavo con otro clavo, pero la verdad es que de repente eso... Porque va generando más ex, te va generando más ex y al final ya no te liberas de un ex, te tienes que liberar de un ex. Claro, de todo ex. Sí, ahí ya tendría que ser tomo uno, tomo dos. Harto de libros más. Sí, bueno, Pucha, Katy, ojalá que se dé el curso acá en nuestra región para que podamos promoverlo y apoyarte en eso y el libro cuando lo tengas por favor estrenalo. Cá, te lo pido de corazón. Es muy chistoso porque, bueno, la vez anterior cuando me invitaste yo venía a hablar de mis libros de niños y ahora es muy curioso porque este curso aprendió mucho en Santiago y me pidieron de otra editorial que escriba el libro, así que ya estoy ahí como nunca me había imaginado estar escribiendo libros de adultos y sobre todo de autoayuda pero esto no tiene mucho de autoayuda tiene que ver junto a neurociencia con psicología y terapias complementarias. Perfecto. Oye, Katy, vamos a mandarle a más un saludo a la Paula Chávez, amiga común, la revista excelente. Ya vamos, Paulita. Vamos. Allá vamos a verte. Tú ya sabes, chica, tú ya sabes. Así que gracias, Katy. Gracias, gracias a todos el cariño que recibo de aquí de Viña, de Valparaíso es enorme, así que estoy muy agradecida. Oye, y mira, yo te voy a contar del Instituto Chilero Norteamericano que estuvieron hoy día con nosotros más tempranito y nos hablaron del jazz, de los cursos y yo quiero insistir en eso. Aprender inglés es muy importante, tanto desde chiquititos, los jóvenes, los adultos, nunca es tarde. Estamos viendo imágenes de lo importante que ellos están haciendo con el jazz, las acciones que se van a realizar hasta fin de mes con presentaciones en siempre el instituto en Valparaíso y con la participación de la gente de manera gratuita. Van a tener también una muestra artística a partir del martes 18 que se va a realizar hasta la primera semana de mayo para que usted disfrute de los grabados que ellos van a exponer y culmina todo esto el 26 de este mes con el cierre del mes del jazz en el Instituto Chileno Norteamericano con sedes en Viña, también en Valparaíso y en Quilpue. La Magnolia es una cafetería exquisita y no solo le ofrece a usted el desayuno rico esos almuerzos en menú barato pero muy completos como lo que usted ve en los videos en la promoción así son esos son los almuerzos riquísimos los sándwiches también están haciendo empanadas ricas están haciendo panes deliciosos tienen bakery todo se hace en La Magnolia vaya usted a conocer en Viña del Mar y púnes y ailes embrassés de mordre en même temps enfoncer mes ongles dans ton dos brulant te subier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir et viens emmène-moi là-bas donne-moi la main que je ne la prenne pas écorche mes ailes envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous serre-moi encore serre-moi jusqu'à étouffer de toi il y a desalou qui me ya estamos cerrando el programa gente de hoy con Carlitos Marudones de Mancerado 10 años tienen ya este restaurante con Casa Blanca en dos restaurantes lindos en Viñamar y también en la ciudad y también en Algarroa hace muy poco con una casa preciosa con harto vidrio vidrio piedra tenemos algunas imágenes que vamos a revisar de las fotografías de Mancerado y también de un video porque ustedes estuvieron en Llama sí estuvimos ahí contando la historia de los 10 años de Mancerado y hicimos una receta emblemática que yo creo que se come de norte a sur ¿cuál es? la paila o sea perdón la disca de conejo ahí estábamos mirando el video qué bonito y quisimos quisimos unir lo que era la costa con lo que era Casa Blanca y claro ahí nació el conejo de Lorozco ¿cierto? más los mariscos de Algarroa y la verdad que queda un caldo súper jundioso que es bastante bueno todos los que nombraste antes tu equipo está la familia sí todo el equipo de cocina que la verdad que estamos bien contentos con lo que hemos ido formando son gente bastante apasionada por lo que hacemos ahí está la disca de conejo que es un plato que ya está en las cartas entonces nosotros cuando apostamos en hacer una receta apostamos que a la gente igual le guste claro solamente cocinar por cocinar ¿y esas son las cocinas de cuál de todos los que hemos estado? esa es la cocina de la Viña Mar de la Viña Mar esa es la huerta de Viña Mar todos tienen su huerta todos tenemos huerta sacamos la mayoría de nuestras decoraciones son de la huerta orgánica que la manejamos digamos día a día lo que nos da la naturaleza es lo que ahí pues mira justo lo que apostamos están en las huertas sí estamos en la huerta de Viña Mar que es una casa preciosa también eso es algarrobo ese es que lindo sí que es bastante bonito el vídeo la idea es que la gente se vea macerada dentro ahí están los hermanos están los dos hermanos claro Cristian y Gonzalo sí ambos son agrónomos agrónomos y claro y saben mucho de vinos también trabajaron harto en temas de vinculario ahí estábamos dando la clase en ñam donde yo creo que participaron grandes cocineros de Chile y el mundo tuvimos la suerte de cocinarle a Donis también de Mugarritz que ahora está nueve en el mundo y en el momento estuvo número dos así que bastante bastante desafío este año qué bien bueno y tenemos que finalizar esta receta rica sí bueno ya tenemos nuestra confitura cierto de pato ya aquí ya tenemos frita acá tenemos nuestra magret de pato cierto que haciendo la pechuga y acá hicimos una papita salteada de nativa que también tiene una precocción en fritura y van con puerro de nuestro huerta ya el color es interesante del puerro la idea de cuando uno cocina productos verdes es que quede verde ya ya que no pase de cocción y se vea negro y que también mantenga su textura sí claro la clorofila digamos también es bastante importante la idea cierto es jugar con con la línea de la vajilla también yo siempre digo que los platos hablan por sí solos entonces lo acompañamos con una salsa de carozo que son digamos frutas con cuesco en este caso tenemos ciruela de temporada algunas damascos ya y lo hacemos tipo gastric que se le agrega un poco de vinagre para nivelar la acidez y azúcar y esto hacemos un caramelo lo dejamos con algunas hierbitas y decoramos así para nuestro plato para que se vea el brillo cierto lo resalta el pato anda bastante bien con fruta lo recomiendo con pera membrillo anda bastante bien en este caso nosotros le agregamos salsa de carozo dependiendo de lo que nos da los árboles que tienen en la casa de Gonzalo frutales ya así que vamos jugando ahí también si árboles frutales higos bastante bastante rico bueno y acá ya tenemos nuestro plato casi listo estas son zanahoritas baby de nuestra huerta que hacemos un concepto que es slow food que es sacarlo de la temporada y luego lo encurtimos entonces tenemos zanahoria todo el año que inicio y este el secreto es sembrarla muy apegada para que no crezcan como lo comercial ya es una zanahoria igual de rica que lo que venden en el supermercado sabrosísima pero es mucho más decorativo que una zanahoria comercial en este caso también tenemos nuestros rabanitos que también parecen de mentiras son bastante bonito y rico y a los cocineros como que nos apasionan las cosas baby como que nos gustan entonces decoramos acá cedron y tener baby mandale salud a tus babies son más ricas yo las conocí en el evento lindo que fue la cuadra gastronómica en la plaza Sotomayor oye a propósito muy poquito fue la celebración del día nacional de la cocina chilena en Valparaíso por primera vez vinieron los Top Blanch estuvo Carlitos y estuvo toda la gama de chef representando nuestra región que son Top Blanch Cristian Gómez la Paula Báez Matizo Muñoz y todos los chefs de Santiago vinieron estuvo la presidenta también estuvo el alcalde de Valparaíso estuvo un evento bien especial bastante entretenido es bueno que se hagan cosas acá en Viña eso es súper importante y en todas las regiones no todo en Santiago hay mucha gastronomía a nivel nacional que está oculta nosotros que estamos en Casa Blanca salir en una nota por ejemplo lo que es chef hotel es súper interesante porque ya no es solo Santiago Santiago se mueve pero también afuera hay talento en todo el país a lo largo de todo nuestro lindo país hemos crecido un montón bueno está ya finalizado el plato lindo ponelo más ahí adelante Carlitos para que Jonathan ahí ya podemos lo exhiba que precioso y rico además los colores de los vegetales baby nuestras hierbas que nos da la naturaleza todos los días muchas gracias por acompañarnos de hacerte un tiempito con todo el trabajo que tiene este hombre impresionante con tres restaurantes a pesar de su buen equipo también tienes que estar ahí a cargo de todo y yo te voy a invitar a que vamos a ver otra vez la canasta la gente puede participar escribiéndonos a gentetv arroba gmail.com importante que opinen cuando vean la canasta y nos digan que les parece el programa y manden cierto su teléfono y su nombre gentetv arroba gmail.com hay premios de altamira de un pate rico de codorniz lip gloss también drink life colágeno hidrolisado riquísimo para beber y cuidar su piel cultiva más y mucho más la boutique del vino que también nos entrega premios tiene este evento el día 29 de abril participe vaya a la calle de la Lili 2011 y entérese de este y yo todas las acciones que ellos hacen en este caso en un evento en Valparaíso que va a ser en pasaje a Rudolf 254 con el apoyo de Che Carlita y también de un restaurante Aura en Valparaíso y quiero hablarles también de la casa cervecera Altamira que nos entrega premios están ubicados en la calle Elías 126 esquina cabina en Valparaíso a los pies de la ascensor Reina Victoria usted puede vivir en el mejor ambiente disfrutar de la mejor cerveza del jazz distintos días de la semana comer delicioso y entretenerse mucho y conocer la historia porque hay un museo también ahí toda la información en www.cerveceraltamira.cl y un cariño súper grande al dueño y gerente Sergio Morán Valdés y quiero también dar ya los agradecimientos finales vamos a partir hablando de dos salones primero Petite Coquette que mantiene esta promoción fantástica para su cabello Petite Coquette ubicada en Viña del Mar en Cinco Norte la dirección exacta es entre 2 y 3 Poniente con todos los tratamientos de cabello como el que ven ahí el baño de seda teléfono para pedir su hora es el 297 2633 otra alternativa muy buena pero ubicada en el Mall Marina Arauco es SOS Cabellos ahí usted le van a atender en horarios feriados en días que todo el comercio está cerrado como por ejemplo los domingos los lunes siempre atiende SOS Cabellos le mando un cariño grande a la dueña que es Verónica Pérez que está detrás de todo un muy buen equipo entre ellos está Leandro Mesías de SOS Cabellos y le mandamos un cariño también y destacar cierto en esta oportunidad si usted le llamó la atención este tapadito existe en más colores hay negro hay rojo hay matizado es súper abrigadito es muy elegante es de Canela Tiendas usted la encuentra tal como la falda esta blusa calada todo es de Canela Tiendas ubicados en distintos puntos de la ciudad el local 41 y el local 23C la galería Paseo del Mar local 10 de Galería Florida que también abre los días domingo un saludo muy grande a Ginecta y a todo su equipo las chiquillas atienden Regio en Canela y los precios les van a sorprender porque son súper baratos también da las gracias a la Guay de Viña y Valparaíso y al equipo a Carlos Carmona a Miguel Cortés a Juan Herrera a Jonathan Contreras Harold Newsom Jimena Stey a Don Jimmy importantísimo y a Juan Marín también a usted que siempre nos está viendo participe de todas las cosas que promovemos a través del Facebook cánese las entradas a Cinemarket también tenemos un concurso por Facebook busque Marín Berger y participe de ese concurso también nos encontramos en otro capítulo de gente que estén muy bien chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!